1, 2, 3 Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Y aún sin poder entender Por qué tú no estás Estas calles moscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo Oír que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Es imposible dejarte de amar No existe No existe fórmula Para olvidar Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo Que sienta lo mismo por ti Como este Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula No existe fórmula Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Tranquilo Mi música Que sienta lo mismo Ai ころ Antes de Os Ambide Gracias.